El caso de Clara Rojas es tal vez uno de los más simbólicos en la guerra con las FARC. Tras padecer varios años secuestrada y sufrir sin saber de su hijo, hoy es una de las defensoras del proceso de paz. Luego de haber sufrido el flagelo del secuestro por parte de la guerrilla, la representante bogotana por el Partido Liberal, Clara Rojas, desde la otra orilla en el legislativo, invita a votar por el sí al plebiscito este 2 de octubre. Queremos realmente construir una nueva Colombia, donde realmente el conflicto no sea un tema que nos esté separando y generando tantas muertes. Lo que queremos es que no haya más víctimas y por eso estamos invitando de manera muy decidida a votar por el sí. Que tenemos esa opción todos los colombianos de salir masivamente a las calles, a pronunciarnos, a leer los acuerdos, a involucrarnos y a generar una cultura de paz y reconciliación. La Congresa instambió un mensaje de acompañamiento al Gobierno Nacional y vio con buenos ojos la liberación de estos menores. Estamos viviendo un momento histórico y lo que queremos las personas que hemos sufrido de manera directa, los avatares del conflicto, es que no haya más víctimas, que no haya más soldados que tengan que ofrendar sus vidas dentro del conflicto. Ojalá efectivamente logren liberar a todos y si eventualmente también tienen personas privadas de la libertad, que sea el momento también para liberarlas. Gracias. Gracias.